¿Cuáles son las 5 mejores universidades públicas del Perú? El quinto puesto es para la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Cuarto puesto, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tercer puesto, Universidad Nacional Agraria La Molina. Segundo puesto, Universidad Nacional de Ingeniería. Y el primer puesto es para la universidad más antigua de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.